Nuestra invitada de hoy ha estudiado geografía e historia, es psicóloga forense, perito judicial en criminología, tiene varios libros y lleva décadas investigando casos polémicos. Ahora se ha convertido en una de las colaboradoras de televisión imprescindibles y me atrevería a decir que tiene en estos momentos en jaque a la familia real británica. Concha Calleja, bienvenida. Hola, gracias. Ahora explicamos todo lo de la casa real británica, el por qué estas tan de actualidad, pero lo primero yo quiero agradecerte porque para mí es muy especial que estés aquí, porque una entrevista que hicimos hace muchos años, como 10, sobre Lady Di, de uno de tus libros, Lady Di, me van a asesinar, bueno, pues tiene casi 3 millones de visualizaciones y yo de verdad os pido a todos que le echéis un vistazo porque no tiene desperdicio la entrevista. Concha, a mí me gustaría preguntarte por qué crees que un tema de Lady Di en estos 10 años ha podido tener tanto éxito. ¿Sigue de moda Lady Di? ¿Nunca va a pasar de moda? Nunca, yo creo que nunca. Lady Di sigue en la memoria de todos como si estuviera viva o más. Posiblemente si hubiese estado viva hubiese sido otro tipo de imagen la que hubiésemos ido viendo en los medios, pero al convertirse en ese mito y en un icono, porque Lady Di es un icono de la moda, a día de hoy. A día de hoy hay marcas famosísimas que sacan colecciones enteras con su suéter de ovejitas, con su chaqueta de no sé qué. Es decir, es un referente, fíjate, para la gente que ni siquiera había nacido cuando Lady Di estaba en su pleno apogeo. Entonces, eso ya nos habla de la importancia de la figura de la princesa Diana. Sobre todo porque trasciende fronteras. No es porque yo entiendo que hay la leyenda de Lady Di en Gran Bretaña, pero más allá, aquí en España, es otra leyenda. Se sigue hablando de ella. Lady Di es universal. Si están en Marte viéndonos, seguro que Lady Di también la conocen. Lady Di es universal. A mí me llamó mucho la atención en algunos de mis libros o de cosas que investigaba, que uno de los sitios donde tenía más pasión por Lady Di, fíjate, es en China. En China incluso hicieron un documental para ellos, para su televisión, que era espectacular. O sea, con un presupuesto increíble. Se fueron hasta París. Y dices, bueno, ¿qué tiene que ver la princesa Diana con China? Bueno, es internacional. Ella es conocida. Yo cuando saco cualquier información de la princesa Diana, igual me llaman de Perú que de Chile, que aquí en España, que en Francia, que en cualquier sitio. Bueno, escribiste este libro ya hace muchos años. Han pasado más de 10. En este tiempo tienes nuevos datos. Se ha seguido hablando. ¿Cambiarías algo de ese libro si lo tuvieras que reescribir ahora? Hay nuevos... Bueno, saqué un libro, yo creo que fue en el 2017, que se llama Diana Requiem por una mentira. Y cuando a mí me encargaron ese libro yo pensé, ¿qué voy a contar más que no haya contado en el anterior? Y dudé y estuve hasta contestar y responder al editor. Estuve un tiempo porque realmente digo, si no hay información nueva, pues no voy a reescribir, sino... Bueno, bueno, la de cosas que pueden volver a salir. Es decir, los meses que estuve investigando, me fui a un pueblecito que es de donde era ella, por Gritbrinton, donde a dos kilómetros está Alzor. Y yo descubrí que Diana no estaba enterrada donde nos estaban diciendo. Diana no estaba en el mausoleo de la islita que todos tenemos en la memoria. Diana está enterrada a dos kilómetros en ese pequeño pueblecito que no tiene... Bueno, que tiene muy pocos habitantes. Y en una cripta de una iglesia donde descansa su padre. Y fíjate que tiene sentido, porque es una cripta de los Spencer, una de las varias que tienen, donde ella dijo en su testamento que quería ser enterrada junto a su padre. Pues Diana está ahí y meses después, bueno, había gente que me decía, ala, 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 pero eso no puede ser. Gente que me dijo esas cosas y yo creo que dos meses después su hermano dijo, pues es verdad, Diana, lo que yo tengo aquí en la isla es un memorial para que se la recuerde, para que se le rece. Él no aseguró dónde realmente estaba, pero sí que dijo que no estaba allí. Sí. Entonces, siempre salen datos nuevos de la princesa Diana. ¿Mantienes el título un poco de tu libro que Diana sabía que le iban a asesinar y que grabó todo en el casete? ¿Lo mantienes? ¿Lo suscribes? ¿Has tenido más datos para seguir confirmándolo? Sí, sí, hombre. Pues sí, también he tenido más datos. En aquel momento el título yo lo puse porque había una carta de Diana que lo decía, una carta manuscrita de ella, que decía que, bueno, pues que tenía miedo y que iba a ser asesinada. Es más, ella decía que iba a ser asesinada en un accidente, o sea, de coche, que iban a hacer que pareciera un accidente de coche. Lo que pasa es que ella iba más lejos y apuntaba a su marido. Es decir, que el título tenía un sentido y el sentido era esta carta. ¿Qué hay de nuevo o qué hay de más? Pues que luego yo supe que cuando ella escribió esa carta, ella había tenido miedo en varias ocasiones de haber sido asesinada. Una la sacaron de la carretera. Cosas que no habían llegado a nosotros. Un par de situaciones curiosas más. Y luego había pensado que alguien sabía sus movimientos y que posiblemente, mira, esto es primicia, podía tener escuchas en su casa. Y contrató una empresa que hiciese un barrido, lo que se llama un barrido, y encontraron micrófonos detrás de una pared. Bueno, pues con toda esta información, ella se fue a un abogado y con un abogado y un notario, ella quiso que quedara constancia de todo esto. Porque si le pasaba algo, ella quería que esto saliera a la luz. Y se supiera que ella había tenido miedo y además había recibido muchas amenazas telefónicas de anónimos. Muchas amenazas diciéndole que la iban a matar. Pero, a ver, Concha, ¿y quién puede estar detrás? Bueno, ya no hablo del asesinato que ya se ha dicho, se han escrito ríos de tinta. Ya hablo de las escuchas, de tenerla vigilada, tener a Lady Di bajo control. ¿Quién? Pues mira, el establishment. Es muy fácil. El establishment lo conforman, pues ya sea el gobierno, la Casa Real, los servicios de inteligencia. O sea, Diana se había convertido en un personaje incómodo. Muy incómodo. ¿Por qué? Pues porque Diana a la Casa Real británica no se le puede hacer sombra. No se le puede hacer sombra. Ahí hay una jerarquía que ellos mismos consideran sagrada. Por encima están los reyes, después están los príncipes de Gales, después... Y así van bajando. Pero cada jerarquía tiene que ser... Tiene que ir un paso por detrás. En cuanto uno adelanta, por el motivo que sea, pues porque haya una princesa o una duquesa que destaque porque sea más guapa, más no sé qué, más no sé cuántos, tenga más popularidad. O sea, ahí hay un peligro. Pero hay un peligro real porque ellos lo perciben como un peligro real. Un peligro que hace que surjan reuniones con los miembros de más alto perfil. Reuniones de crisis, ¿no? De la Casa, reuniones de crisis formadas por los miembros de más alto perfil. O sea, lo que es su propio consejo. Y ahí eso se trata. A ver, aquí está pasando esto, esta persona está haciendo... ¿Cómo solucionamos esto? Aquí Diana ya no formaba parte de la familia real, pero sí que hacía sombra la familia real. Y hacía sombra que ellos, Carlos y Diana, llegaron a mantener, que yo creo que eso no se hizo público, un pulso en el cual Carlos dijo, el príncipe de Gales entonces, dijo que él iba a dar una conferencia en no sé qué sitio que tenía que estar y ella a su vez en otro. Para ver quién tenía más. Eso se hizo con toda la vida. Pues en popularidad, no sé si por mucho príncipe que fuera, claro. Ella llenó la sala, tenía gente de pie, aplaudían, eso era tremendo. Claro, les hacía mucha sombra. Él amedió gas. Y eso en la Casa Real no se puede consentir. Yo no quiero decir con eso que Diana de Gales se la quitaran de en medio por una cosa así, no. No, ¿qué pasa? Que ella quiso aprovechar su popularidad para hacer cosas. Ella era consciente de cuál era su venganza. A ella le habían hecho muchísimo daño. Y su venganza eran los medios, ser más popular. Y ahí Diana jugó algo que ella misma dijo, creo que es peligroso lo que estoy haciendo. Y lo que hizo fue meterse en temas ya políticos. Y ahí ya entran los gobiernos, los servicios de inteligencia. Y ahí ya fue por los temas de las minas terrestres, quería acabar con el tráfico de armas. En fin, se metió en cosas. Ahí ya hizo más enemigos, ¿no? Ahí ya fue un tema que ya se alejaba del tema de corazón, del tema más popular o populista, como podía ser, pues que estaba con Dodi Alfayet, que se iba a casar con él, que se iba a tener un hijo. Que todo suma, ¿eh? Sí. Lo has dicho tú hace un momento. Además, exacto, todo suma. Y Concha, lo que llama la atención desde fuera es, hubo un asesinato, está casi claro lo del asesinato, hay muy poca gente que lo ponga allá en duda. ¿No le ha pasado factura a la Casa Real? ¿No le ha pasado factura a Carlos III? ¿Ha seguido con Camila como si nada? La reina no perdió popularidad. Quiero decir, es muy raro, ¿no? Que no hayan estado tocados. Sí, esto es algo que a mí me sigue sorprendiendo. Bueno, se le tocó, obviamente, se tocó su imagen, eso sí, la imagen, la popularidad, fíjate que al principio había un rechazo enorme. Incluso a su reina, que era una persona sagrada, pero al principio por cómo llevó los primeros días de la muerte de Diana. Pero luego la Casa Real contrató, contrató, es que ahora no me va a salir el nombre, pero contrató asesores de imagen de Hollywood. Ah, para mejorar su imagen. Para mejorar su imagen. Carlos contrató uno, se contrató a otro para Camila. O sea, ahí cada cual hizo lo posible para intentar sacar adelante esa imagen y darle la vuelta. O sea, darle la vuelta totalmente a la tortilla. Después también, diez años después, que yo creo que coincide con nuestra entrevista, hubo un juicio. Un juicio, se celebró una vista popular, conjurado, donde se pusieron ahí de relieve muchísimas cosas. De una investigación que llevó Mohamed Al-Fayed, porque él no se creía la versión oficial, de que había sido un chofer debido al que había provocado el accidente. Entonces él dijo, pues voy a gastar el dinero que haga falta y voy a hacer una investigación con los mejores forenses, los mejores peritos. Entonces, ¿qué hizo él cuando tuvo todas estas cientos o miles de páginas? Es ponerlas en manos de Escondañar. Y Escondañar ya no tuvo más remedio que decir, me tengo que rendir ante la evidencia de que aquí hay pruebas que no hemos tenido en cuenta. Claro, y cosas que no cuadraban, claro. Y cosas que no cuadraban. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a hacer una vista popular, vamos a intentar que sea un jurado popular también, y vamos a, bueno, Al-Fayed tenía clarísimo que eso iba a quedar... Sí, pero bueno, es verdad que él lo intentó, él lo intentó. Claro, y se iban a hacer públicas muchas cosas que luego, pues hemos sabido, hemos tenido acceso a una documentación. Bien, pues en esa entrevista, o sea, en esa entrevista, en esa entrevista, sí, se pidió que fuera interrogado el príncipe de Gales. Y de verdad que muy poca gente sabe, porque dicen, al final sí que fue interrogado. Sí fue interrogado. Sí fue interrogado. Lo que pasa es que se hizo en el palacio. O sea, se... De una manera más discreta. Exacto. Fue el juez y fue con personas de... Creo que se le prohibió al jurado, por eso también nos daría para 20 entrevistas, Mariana. Me encantaría haber tenido ahí una camarita. Para 20. Porque había cosas y documentos que se le presentaban al juez, pero no se le dejaban ver al juzgado, al jurado. Eso a mí me parece una cosa tremenda. Pero bueno, yo el jurado creo que no fue, pero sí que fue el juez. Hay constancia de ello y está. Y el juez le preguntó, ¿usted ha matado a la princesa Diana? Esa fue la pregunta que le hizo. Y él contestó, no, yo no he matado a la princesa. ¿Usted sabía que existía una carta? En fin, se le hizo un interrogatorio. O sea, que quien diga que no, no. La imagen, sí, quedó dañada. A mí lo que me sorprende de lo que decías es, a pesar de todo eso, consiguieron estar ahí. Y Camila, que ha sido el personaje más odiado, la tercera en discordia, la que provocó ese empeoramiento de la bulimia andiana. Todos, bueno, el personaje más odiado. Pero yo creo que no por los británicos, sino por todos, por todo el mundo. Es la reina de Inglaterra. Era la reina mala y ahora ya es la reina. La reina de Inglaterra. Y en estos últimos días, ahora que dices lo de Camila, Carlos III ha tenido problemas de salud. Camila se ha quedado un poco ahí como dirigiendo, ¿no? Y de pronto le aparece el fantasma de Lady Di al chofer. ¿Crees que puede estar ahí relacionado? En plan, es que yo entendería que Lady Di, si está el fantasma por ahí, saliera y dijera, no, no doy crédito a esto. Vamos a ver, Camila, hay que decir que ella ha estado de regente. Claro, por eso, por eso. Porque además, el rey Carlos, los días que ha estado fuera, ahí hay una cosa muy estricta que es, en caso de enfermedad del rey, quien tiene que ocupar su puesto y en este caso es su consorte, o sea, Camila, después hubiesen sido los siguientes, los tres siguientes en la línea de sucesión. Los hermanos, ¿no? Enrique. Enrique, no. Claro, es que Enrique es que… El siguiente hubiera sido Guillermo, claro, pero como Guillermo lo tenían, pues también fuera de juego, tenía que haber sido Enrique. Enrique no podía ser porque tampoco estaba, tenía que ser Andrés o todos juntos. Andrés, bueno, está involucrado en uno de los escándalos más grandes que yo ahí sí que no entiendo cómo no lo han sacado absolutamente de todo, porque es que ha sido demandado por abuso sexual a menores, que no ha sido acusado, porque no se llevó a juicio, porque hubo un acuerdo extrajudicial económico de muchísimo dinero, pero vamos, y ahí está su miedo, y dentro van a salir películas de esto, van a salir una serie de cosas y ya veremos por dónde explota la cuestión. Pero estas son las personas que tenían que haber estado. Entonces él dijo, bueno, yo no voy a poner el tema de quién se va a quedar de regente y simplemente va a ser Camila quien va a estar con todas las personas que le ayuden. Y esto hace unos años hubiera sido, concha, impensable. Bueno, 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 pero ya hubiera sido impensable verla de reina, o sea, verla de reina, que es una imagen. Verla de reina, verla de reina. Pues ahí ha estado, o sea, de reina. Además ellos como son, y lo que son con la iglesia, que ellos no están ni casados por la iglesia, están casados por lo civil. Ella, yo además, tengo entendido que es católica. Ahora, antes, ahora ya en el 2013 cambiaron las leyes, pero fíjate que antes no hubiese podido, cuando él se casó en el 2005, si hubiese pasado algo a la reina, en teoría, no puede llegar a reinar si está casado con una persona que es de una religión que no sea la anglicana. Entonces, ahí hay mucho. Han tenido que abrir mucho, era una monarquía muy cerrada, han tenido que abrir mucho, porque si no Harry nunca se hubiera podido casar con una chica mulata. Sí, sí, sí. Otra cosa. Sí, sí, claro. Bueno, y actriz de Hollywood. Y actriz de Hollywood. Y actriz de Hollywood. Y actriz de Hollywood. Y todo casi lo que no les gustaba. Y divorciada, pero claro, ya empezamos. Camila, que ha sido la amante. Que una mujer que ha estado casada, divorciada, que puede que sea católica, porque yo no lo puedo asegurar cien por cien, pero sus hijos están bautizados, por ejemplo. Sí. Entonces. A ver, para ser la monarquía más tradicional, ha tenido que abrir mucho su mente. Más que ninguna. Su mente. Más que ninguna. La que más. La que más. Y no dejan de suceder cosas, claro, porque no dejan de suceder. Y en el tema de que a su mayordomo, que tuvo un libro de muchísimo éxito, que escribió de ella y sus hijos, los hijos de Diana, dijeron que de alguna manera había sido, pues que había traicionado a su madre. Pero él decía que todas y cada una de las cosas se las había dado Diana. Y yo hasta le creo. Yo hasta le creo. Porque esta mujer quería que salieran las cosas. Pero y ahora lo de que vuelve su fantasma y le deja mensajes, eso ya es un poco más difícil. Yo soy muy respetuosa con este tema de los fantasmas. Soy muy respetuosa. Claro, lo dejo en eso. Soy muy respetuosa. El hombre dice esto. Yo te digo que si hay algún momento en el que el fantasma de Lady podría aparecer, entiendo que sea este. Sí, pero yo entiendo que no sería su mayordomo para decirle estoy enfadada. Ay, ya, ya. Creo que aparecería una lista anterior. Yo creo que aparecería a lo grande, ¿no? A decir, me vais a ver por todas partes. Pero fíjate que el rey Carlos es muy supersticioso. Muy, muy supersticioso. Él lleva muletos en el bolsillo. Él tenía mucho miedo el día de la coronación por ciertas cosas, porque la corona era de muy mal augurio que la corona se le quedase al principio o se torciese. Si recopiláis esas imágenes de, está todo el rato, hasta ella, hasta Camila, cuando se la pone, yo creo que de haberle escuchado tantas veces. O sea, y él sí que ha hablado que algunas veces ha visto fantasmas. Y su madre, la reina Isabel, decía que ella estaba acostumbrada en Windsor a convivir con los fantasmas. Y hasta hablaba con ellos. Y esto lo dijo la reina Isabel. Entonces, bueno, a ellos sí que les afecta mucho. O sea, lo que ha dicho el mayordomo igual lo ha dicho. Sí que están pendientes. Igual lo ha dicho porque sabe que a ellos les afecta. Concha, ¿cómo está ahora mismo Guillermo? O sea, Guillermo, perdón. Guillermo está desaparecido. De Guillermo ahora hablamos. Concha, ¿cómo está ahora mismo el rey? ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es su estado de salud? Bueno, pues el rey ha salido de una operación que han querido minimizar, pero que es verdad que ahora es una práctica que se hace muy, bueno, pues de una forma que no es como antaño. Antes una persona que le estirpaban la próstata, pues era muy difícil la recuperación, era una operación donde había muchas suturas, donde ahora se hace todo. Y me consta que al rey se le ha hecho con una especie de robot. Entonces, la recuperación es mucho más rápido. Por eso al rey le hemos visto que en tres días ya salió caminando. Y bueno, pues su recuperación va a ser la de cualquier persona. O sea, va a tener que hacer ejercicios, una fisioterapia y todo lo que cualquier persona que nos escuche ahora, que muchos o han tenido problemas de próstata o han tenido algún familiar que lo ha tenido. Bueno, esto es una cuestión que entonces de salud, pues sabemos que lo que ha tenido, ya te repito, no han querido mencionar la palabra que es, la palabra que es, la han querido minimizar todo, pero él lo lleva muy bien y ha salido bien de la operación. Es verdad que ha salido bien y bueno, pues yo creo que sigue en su recuperación y con unas perspectivas pues muy muy buenas, porque además todo cogido a tiempo, o sea que muy bien. Yo me hago la pregunta de qué ve Concha Calleja en televisión. ¿Has visto The Crown? Por supuesto, por supuesto. ¿Te ha gustado? Porque claro, yo me imagino que alguien como tú que controla tanto hasta le verá fallos de esto no fue así, ¿no? ¿O esto yo lo hubiera hecho así? Pues me ha gustado mucho las primeras temporadas, esas muchísimo. Con la de Margaret Thatcher me quedé en casa, bueno, con la de Churchill, que fue la primera, esa me emocionó, porque era como la época esa en la que se estaba haciendo todo y ella quería dejarse dirigir, pero no, mostraba, quiero decir, la reina, Isabel II, mostraba ahí su primer genio imponiéndose con su marido, eso me encantó. Con Margaret Thatcher me apasionó, porque, bueno, Margaret Thatcher me parece un personaje tremendo. Y las dos últimas partes no me han gustado casi nada, por no decir la última nada. ¿Porque no lo ves real? Nada, 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 o sea, es que nada, porque Carlos, no lo han reflejado al rey Carlos, parece llorando, llorando delante del cuerpo de Diana, pero por favor, ¿quién se puede creer esto? ¿Han querido un poco dulcificar su imagen? Bueno, la han querido dejar como, bueno, pues ya era el rey o yo qué sé, no es esa imagen, o sea, yo no digo que él se pusiera delante del cuerpo de Diana cuando fue a París y que aplaudiera, yo esto tampoco lo digo, pero que él lloró delante del cuerpo como escuchamos en la serie que llora, no, eso no fue así. Si además tenemos a Harry cuando se lo cuenta a ellos que dicen no nos dio ni un abrazo, el rey no, él lo tiene aprendido de pequeño, o sea, él no, las emociones las tienen de vacaciones siempre. Ellos no son personas emocionales, son personas que han sido instruidas para no mostrar emoción hasta incluso ya un grado psicopático, ¿sabes? Es decir, no, tiene empatía hacia los demás, Diana estaba sufriendo, era su mujer, la madre de sus hijos, y él, bueno, pues con toda la frialdad del mundo que puede tener unos rasgos de verdad psicopáticos. Y el asesinato de Lady, ¿lo ves reflejado? ¿Qué ves de real? ¿Qué ves? Bueno, el asesinato, la muerte, el fallecimiento. Sí, tú di el fallecimiento, para ser poquita, yo voy a decir el asesinato, porque soy menos políticamente correcta. Y porque además a mí ya lo que me parece es que ya no, a mí cuando alguien me dice, bueno, es una teoría, digo, no, yo ya tengo los datos de una conspiración, no tengo la teoría. Yo entiendo que cuando no hay suficientes datos a gente pues podamos decir, pues bueno, esto es una teoría, ¿qué tengo, qué tal? No, es que yo tengo los datos de una conspiración para esta pobre chica, y alguien tiene que decirlo, ¿sabes? Y bueno, que yo he encontrado muchas inexactitudes, muchas, 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 muchas. El actual rey no actuó como dicen que han hecho, ni con sus hijos, ni nada, él estaba totalmente enganchado. A Camila, su preocupación, la preocupación de estos personajes de alto rango de la Casa Real siempre es salvarse, salvarse ellos, salvar su imagen, que la Casa Real siga, que el siguiente esté ahí para tal, y eso es lo que les preocupa. O sea, los sentimientos están ahí los suyos, los que valen son los suyos, ya está. Entonces, esa imagen que nos da de yendo a ver al príncipe Guillermo, preocupándose de cómo está, preocupándose de cómo está, esta imagen no es cierta. Ha blanqueado un poco su figura. Muchísimo, no es cierta. Y Concha, ya que venimos de hablar de Lady Di, ¿crees que Kate, han intentado que Kate siga un poco esa estela, sobre todo a nivel pública, a nivel para que sea querida por la gente de Lady Di? ¿Lo han intentado o ella lo ha intentado? ¿Están en esas o no tiene nada que ver? Porque las comparaciones son odiosas, siempre las comparan. No sé si es una decisión de ella de seguir esa estela. Bueno, yo creo que, a ver, Kate Middleton es una mujer guapísima, es bellísima, y yo creo que muy dispuesta a seguir los pasos de la reina Isabel II. Entonces, ella no muestra tampoco si está enfadada, si está enojada, si tiene un día malo, si le duele una muela. Es una persona, es un humano, es un terrestre. Es decir, que después de todo, es una persona que habrá algún día que no se sentirá tan bien para aparecer. Bueno, y ella ha adoptado perfectamente, ha aprendido y ha adoptado el carácter de su familia, de los Windsor. Diana nunca ha adoptado eso. Ah, vale, vale. Diana nunca. O sea, que ha seguido más la estela de la reina que de Lady Di. Sí, quien quería seguir la estela de Lady Di es Meghan. Meghan sí que estaba muy, muy... Y de hecho, las comparativas más grandes las ha hecho Meghan a sí misma con Diana. Con todo, como la han tratado como a Diana, que le han provocado una depresión como a Diana. Ella sí que se ha comparado, o sea, ella sí que buscaba ser. Yo creo que Meghan Markle sí que ha idolatrado al personaje, a Diana. Y yo creo que ella quería ser, de alguna manera, quería asemejarse a Diana. Y a lo mejor ha sido tan manipulada y tan maltratada. ¿Sabes cómo lo fue? No creo que tanto, pero sí que es verdad. Ella sí se siente así al final. Bueno, hay pruebas de que han hecho cosas en contra de ella. Porque hay una empresa, que no recuerdo el nombre, que cuando le choca algo en las redes, en las redes sociales, algo que es muy alarmista, como que de pronto haya mucho movimiento hacia un nombre determinado y se esté sacando cosas muy negativas de esa persona o de esa institución. Esa empresa se pone en marcha e investiga qué está pasando ahí. Entonces, yo tengo un informe que localicé y me lo enviaron. Un informe en el que dice que se hicieron, no voy a decirte el número porque no lo sé, unas cantidades a miles de cuentas falsas para hablar mal de Meghan cuando Meghan empezó a ser popular. O sea, después de casarse. Esto empieza, y es progresivo, y empieza después de casarse. Entonces, contratan y son, entonces dice, no son bots, o sea, no son robots, son personas contratadas a quien se les paga. Se les paga un dinero para que estén todo el día haciendo ruido. Y luego había otra serie de cuentas, otras miles de cuentas encargadas en darle eco a esas cuentas. O sea, Meghan se convirtió en otro personaje incómodo. Incómodo, sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que Harry toma, yo creo que ha tomado muchas decisiones que no han sido adecuadas, o sea, que quizás no han sido las correctas, la forma de hacerlas, pero Harry no se fue de Londres, o sea, él no dejó la Casa Real ni se fue de Inglaterra y dijo, adiós, me voy porque quiero ver mundo, me quiero ir a Hollywood, no. Él huyó, que es diferente. ¿El divorcio? ¿Qué tanto se habla de Meghan y Harry? ¿Va a haber divorcio o es otro más, otro más de vamos a hablar de esto para darles, pues eso, pues mala fama o, ¿no? ¿O incomodidad? Claro, esto aquí ya, Marian, estaríamos teniendo la bolita mágica y diciendo, fíjate, ahí, no sé ni lo que pasa yo en mi casa, imagínate, ¿sabes? Que nunca puedes decir de un día para otro qué va a pasar si al final te dejan, dejas, vas a ser, o sea, es muy difícil. Yo creo, y me atrevo a decir que desde luego no se van a divorciar ahora, no se van a divorciar ahora. Es verdad que yo veo que es una pareja que se sustenta el uno en el otro y que la pareja es, ahora mismo, en sus empresas, en sus ingresos, son conjuntos, o sea, es conjunto. Por separado, no sé cómo iban a funcionar. Posiblemente Meghan estaría, volvería a Hollywood, pero a mí Harry me daría un poco de miedín que va a ser de él o que puede ser de él. Entonces yo creo que ahora mismo funcionan, independientemente del tema romántico, son una pareja que saben que solo pueden funcionar en este momento juntos. Entonces yo no veo que haya un divorcio próximo. O sea, a nivel mediático y a nivel empresa, dices. Sí, sí, a nivel económico. A nivel económico. A nivel económico. A nivel económico ellos, en estos momentos, Meghan sin Harry estaría muy coja, salvo que se refugiaran realmente en volver a la serie, en volver a Hollywood. Pero todos los últimos movimientos, tampoco sé si han sido muy a su favor para que en Hollywood le abrieran las puertas de par en par. Como ves, he sido cuando llegó, o sea, cuando dejó de ser, de estar de princesa y llegó allí. Ahora han pasado una serie de cosas, han dado entrevistas, han sacado una serie. Ha habido una serie de movimientos. El libro, ha habido una serie de cosas que a lo mejor no le abren las puertas que ella querría que se le abrieran. Entonces tienen que seguir funcionando con sus documentales en África, haciendo una labor que la hacen, la hacen. Tienen una labor que es real en sus causas. Entonces yo creo que ellos están volcados en esto y creo firmemente que en este momento un divorcio les iba a perjudicar a nivel económico muchísimo, a nivel social. No les iba a beneficiar y ellos esto también lo tienen en cuenta. Ahora, en el futuro tampoco lo descarto. Bueno, Concha, tengo que preguntarte porque estás de absoluta actualidad, lo decíamos al principio. Cada vez que Concha Calleja da información sobre Kate Middleton, hay una respuesta de la Casa Real inglesa, del Palacio de Kensington y también de la prensa inglesa. Entonces, ¿cómo estás viviendo tú este momento? Que sabes que están todos pendientes de ti. Sí, pues la verdad, pues intentando no leer nada porque he leído algunas cosas de las que me han pasado en los propios programas que yo trabajo, en los que yo estoy. Pues me pasan, oye, mira esto, pues para saber un poco lo que, pero evito porque además, mira, yo no intento imponer nunca jamás, ni con mis libros, ni con lo que digo, las cosas que yo digo. Pero sí que hay una cosa que pienso, que la gente, si vas a opinar, sobre todo si eres un medio, si eres un medio, una televisión, una prensa escrita, mira a ver realmente, o sea, estudiate todo lo que se ha dicho y cómo se ha dicho. Yo he dado una información de Kate Middleton que yo tenía, que sigo confirmando, que a día de hoy sigo confiando plenamente en mi fuente y no me desdigo de ella. Y que era, si te fijas, era en lo que pasó, lo que pasó después de la intervención. Cómo estaba ella, que hubo realmente unos problemas y que se tuvo que actuar rápidamente. Yo no hablé del futuro, yo no hablé del futuro. Es que he tenido que leer hasta gente que dice, ah, es que parece que querías que... Pero por favor, vamos a ser serios. Yo quiero que esta chica, que además es jovencísima y que además, pues que salga, pues claro, que salga adelante. Pero oye, tampoco hay nada malo en decir que ha habido un problema y que la han manejado muy mal. Desde los palacios, desde Kensington y desde Buckingham. Mira, cuando la Casa Real no da punta sin hilo, cuando se anuncia el comunicado de Kate Middleton de que ha sido operada y que ha salido de la operación, yo no sé si 45 o 90 minutos después, hay un comunicado del palacio de Buckingham diciendo que el rey... Esto no es casual, para empezar esto no es casual. Que el rey vaya al hospital mismo de Kate tampoco es casual. Claro. Tampoco es casual. Que se haga un comunicado diciendo que el rey sale y que sale también Kate, tampoco es casual. O sea, aquí no hay nada casual. Luego, sale el rey, que es el rey, es el jefe del estado, es el rey. Y faltó poco para poner un fotocall. Porque ahí veíamos a Camila entrando, saliendo, entrando, saliendo. El rey saludando. Era mucho más natural. Hombre, pero natural o natural plus, o sea, un pelín de más. Porque el rey, pues yo creo que hubiese salido, hubiese dicho gracias, se hubiese metido en el coche y ya está. No, el rey estuvo saludando, estuvo un rato de pie y, sabemos, una operación donde te han estirpado la próstata, tampoco estás para mucho sarao. Pues él salió, saludó, se dirigió al coche y cortan la imagen justo cuando se va a meter en el coche porque no lo tendría tan fácil. Y, en cambio, la imagen más esperada, que es Kate Middleton, saliendo del hospital, no la vemos. No se ha visto. Se vio después un coche que nos dijeron que ahí iba ella y unas flores y nos dijeron que ahí iba ella. Bueno, pues igual iba. Y a su marido. Igual no iba, su marido se le vio solo una vez, luego han dicho que han ido muchas veces. Bueno, a día de hoy los palacios, así como, por eso digo, que dicen, ha respondido el palacio, los palacios no han hecho ningún comunicado. Hay dos comunicados, o cuatro, dos de Kensington, dos de Buckingham, uno anunciando que cada uno de sus inquilinos ha entrado en hospital y otro diciendo que han salido. Nadie ha dicho nada más. Entonces, hay un medio británico que ha dicho, que ha hablado en el Palacio Real con alguien que tampoco da el nombre y que yo también me lo creo, que ese periodista haya hablado con el Palacio Real. De Times. De Times. Y también me creo que haya hablado con el Palacio Real y también me creo que el Palacio Real le haya dicho. Eso es una tontería. Pero a ver, ¿realmente alguien esperaba que ellos que no han hecho un comunicado, que han mantenido el secretismo más grande y más absurdo, y más absurdo que se puede tener? ¿De verdad pensamos que iba a decirle, es verdad, lo que han dicho? Bueno, mira. Y luego ya está, pues este periodista que ha publicado esto, y está el resto de medios que no se ha leído ni una noticia ni la otra y dice que el Palacio Real ha dicho. No, no. No es así. Eso no es así. ¿Cómo se ha sentido desmentido cuando tú contaste el estado de salud? Exactamente, corrígeme, era que estaba intubada porque había tenido problemas en el posoperatorio, nunca dijiste durante la intervención, dijiste luego. ¿Posoperatorio? En el posoperatorio. Se complicó el posoperatorio. El posoperatorio se complicó, eso es lo que yo dije. Y que los médicos tuvieron que, bueno, pues tuvieron que actuar rápidamente y decidieron inducir un coma. Eso es lo que ha desatado ahí, pero que, vamos, que... Que lo mantienes. Lo mantengo, pero aparte de que lo mantengo, es que, dice, es que ha dicho que Kate estaba en coma y al día siguiente salió. Es que un coma inducido no es una persona que entra en coma, que no se sabe cuándo va a despertar. Un coma inducido es un coma inducido que se induce por muchas situaciones. Primero, puede ser para que la persona no sufra, puede ser para que la persona no agrave su situación y se dejen las constantes. Yo no soy médico, no puedo explicarte, pero sí que sé que no es una práctica que se haga en todas las intervenciones ni en todas las cosas, pero sí que se hace. Entonces, no están al día siguiente, y además yo en el programa donde yo lo dije, dije... ¿En fiesta? En fiesta, en el programa fiesta, yo dije... Y bueno, y yo lo que no sé es si sigue en esa situación o eso lo han mantenido dos o tres días o cuatro y ahora ya está estabilizada y a lo mejor la vemos salir mañana. La cuestión es que yo dije, la verdad solo la vamos a saber si no progresa bien al día siguiente comunicado diciendo que progresa bien calcando hasta las palabras. Es que es un poco tremendo. Y al día siguiente o a los dos días salió, ¿no? Sí, ese mismo día. O ese mismo día, sí, comunicado y salió. Fue como una especie de respuesta a no está tan mal, allí desde España nos están... Claro, y ahora están apresurando, estoy convencida, para poder hacer esa prueba de vida, esa foto que quiere la gente. Porque, mira, hay una cosa que decía Isabel II, muy buena, que decía cuando la gente murmuraba, cuando el duque de Edimburgo estuvo muy enfermo, cuando ella estaba enferma también, en la época incluso del COVID, y decían, hay que verme para creerme, hay que verme para creerme, o sea, cuando se ponían todos estos consejos que tengo que hay, que hacemos, que decimos, que he comunicado, y la reina lo tenía clarísimo. Yo aquí sentada maravillosa, o yo con mis perros, o yo tomándome el té, aunque luego me vaya a la cama, pero hay que verme para creerme. Esto, si no lo hemos tenido, es porque la situación no está para tenerlo, porque hubiesen hecho esa foto. Ahora, te voy a decir lo mismo que dije en fiesta, a lo mejor mañana, porque yo no sé lo que va a pasar mañana, es como cuando hablábamos del divorcio, yo que sé lo que va a pasar mañana. Yo te puedo decir lo que está pasando en tiempo actual. Pero, Cocha, ¿eres consciente de que están mosqueados allí con tus declaraciones, que te siguen, que están pendientes de lo que hablas? Bueno, yo sé que ese fin de semana estaban con órdenes de que se viera el programa fiesta. Yo no quiero decir con eso que esté el rey Camila, que tampoco me extrañaría. Pero que realmente se estaba viendo todo lo que estábamos diciendo y todo lo que se estaba, eso a mí me consta que, claro, que se está haciendo un seguimiento de las cosas que hago y de las cosas que digo. ¿Tienes miedo? ¿Has tenido miedo en algún momento después de estas declaraciones? No miedo a morir, digo miedo, bueno, un poco de miedo general. Mira, yo siempre digo que en nuestra profesión lo que es miedo, nunca hay que tenerlo, porque si no, no haríamos las cosas que hacemos, no hubiesen salido cosas que luego mucha gente está contenta de que hayan salido, muchos escándalos a nivel social, político. Yo soy respetuosa, respetuosa con todas las cosas y con todas las, porque hay personas que realmente pues reaccionan mal ante cosas que no le gusta que se digan y en eso soy cauta, soy cauta, pero miedo no. ¿Crees que podrías tener algún tipo de represaria después de esta información incómoda que has dado? No pienso en esas cosas. Mira, yo me centro en hacer mi trabajo lo mejor posible. Puedo equivocarme, qué duda cabe. Mantengo mis cosas cuando sé que son ciertas, cuando creo en ellas. No tengo problema en decir si algo, pues mira, pues esto lo tenía que haber hecho. Entonces, miro de hacer mi trabajo e intentar alejarme del ruido, ¿sabes? Del ruido que provoca. Porque luego hay mucho ruido que está hecho, fíjate lo que te he contado de Meghan Markle y de El Príncipe Harry. ¿Cómo se hizo? Y el sistema a veces funciona así. El sistema a veces no es tan maravilloso como se puede creer y a veces el sistema, y bueno, pues provoca que haya los voceros que digo yo, ¿no? O sea, vamos a decir, vamos a desmentir. La Casa Real no puede confirmar en estos momentos, o sea, ¿cómo va a decir? Es que yo sigo diciendo lo mismo. No puede decir lo que esta persona ha dicho en este medio de comunicación, en fiesta, en España, y yo aquí, a nuestros medios, les he mantenido alejados de todo, no he dicho nada. Porque, ¿te crees tú que este medio o estos medios no sabían lo que estaba pasando? No lo sabían. Sí lo sabían. Lo que pasa es que tienen órdenes expresas de no publicar. Es diferente. Claro, ellos luego ven publicadas las cosas y dicen, a nosotros no, y aquí sí. Y la Casa Real tiene un acuerdo con muchos medios de comunicación británicos de un tomadaca. O sea, lo tienen y nos hemos enterado a raíz de los juicios que ha tenido el príncipe Harry, donde él ha dicho y ha mostrado pruebas de que desde el 2012, 2012 o 2013, creo que desde el 12, hay un acuerdo escrito entre los miembros de alto rango de la Casa Real con actos directivos de las empresas de algunos medios, en los cuales si tienen algo o van a publicar algo y la Casa Real no quiere, le dice no y yo te daré. Te daré, te daré otra cosa. A cambio de tu silencio. No te doy a que, pero te doy a rey ahí. O sea, son pactos. Son pactos. No te voy a dar esto, pero te voy a dar a no sé qué. Quita las imágenes de Guillermo con tal y te voy a dar una muy feliz de jugando en el jardín con no sé qué. Pero Concha, llama la atención porque la prensa inglesa es muy sensacional, no toda, pero la sensacionalista, vamos, ríete tú de la prensa española, sensacionalista, nada que ver. Ellos lo son seriamente. Entonces, en esto también se han mantenido, imagino que habrá llamada, ¿no? Y habrán... Ahí ya no lo sé cómo funciona la sensacionalista. Yo creo que, fíjate, la prensa sensacionalista, si lo hubiera tenido, lo hubiera dado, ¿eh? Lo hubiera dado. Yo creo que ahí ya está en que, bueno, un tema de confianza de las fuentes que están dando, que pueden dar esa información, donde están situadas y si quieren darle o no darle información a esos medios o a esas personas, no sé. Es que a veces tú tienes una fuente que se lo da a la persona, no al medio. Entonces, bueno. Bueno, una de las conclusiones es que no te han podido desmentir. Es verdad que te han ido respondiendo, pero nadie te ha podido desmentir. Pues a día de hoy han pasado muchísimos días, nadie me ha desmentido. No dudes que lo acabarán haciendo. Y la gente se lo va a creer. Y los medios, los medios que digo yo, los medios voceros afines a la Casa Real y los medios que copian a esos medios, lo van a seguir poniendo. Lo van a hacer cuando ella se restablezca. Pues claro que se va a restablecer. Claro que saldrá a su jardín, estará con los perritos, estará con los niños. Claro que la veremos con su madre. Claro que la veremos. Y entonces dirán, ¿ves? No está. Claro. Claro. Y todo lo que ha pasado, o hemos pasado por un hospital y todo lo que ha tenido familiares, pues han pasado muy mal, han estado muy mal, han tenido muchas angustias, han sometido a tratamientos, han salido y un tiempo después han estado bien. ¿No? ¿Y temes una campaña de desprestigio? No lo sé. No lo he pensado. No lo he pensado. Yo lo único que te digo es que voy a seguir dando lo mejor de mi trabajo, voy a seguir haciéndolo hasta donde pueda hacer y nada, como he hecho siempre. Mariana, es que yo llevo más de 30 años en los medios y llevo 27, 27 años llevando temas de Casa Real. 27 años son muchos años llevando cosas de Casa Real. Británica. ¿Y no te vas a callar ahora? Bueno, ya más que por no callarme no lo digo, en plan, es que ahora no me voy a callar. No, no es eso. Lo que quiero decir es que sé lo que hago, sé las fuentes que tengo, sé las con las que cuento, sé cómo funcionan, sé el funcionamiento, sé en lo que trabajan, sé lo que cobran. Quiere decir que ya llega un punto en el que sabes muy bien cómo funciona él y su establishment. O sea, no es sólo la Casa Real, sino la Casa Real y cómo funciona el establishment que la protege. ¿Nunca se han puesto en contacto contigo en plan, pues para, si no dices esto yo te ayudo a otra cosa? No, no, no. Como hacen con la prensa allí, ¿no? No, no, no. Bueno, me siento muy afortunada de que estés aquí porque sé que, bueno, los medios de medio mundo han estado pendientes de ti, están pendientes de ti y te han llamado, ¿no? Creo que algunos han puesto en contacto contigo, o sea, que estás recibiendo ofertas de diferentes países, cuéntame un poco. Sí, bueno, de medios británicos, de medios británicos mucho, de programas que están en Prime, muchos. Y luego de, sí, sí, de, no sé decirte cuáles porque esas cosas me las llevan, y de medios hispanoamericanos también muchísimos, hasta de Estados Unidos. Sí, sí, mucho, mucho, pero yo a ti te quiero muchísimo. Gracias. Entonces, ya está. Imagino que además esto te dará fuerzas como para seguir, pues voy a seguir, claro, voy a seguir, voy a seguir, veo que me da igual la repercusión, yo voy a seguir. Yo voy a mis cosas, voy a mis cosas, yo sigo con Casa Real Británica, por otro lado en la faceta más de criminología llevo mis sucesos para otro medio que también trabajo, y entonces, bueno, pues voy... ¿Algún libro que otro entre medias? No sé de dónde sacas el tiempo. Pues saco el libro el mes que viene, saco el libro el mes que viene, el primer día de primavera. Pues mira, ya sin preguntarte qué libro, yo ya te emplazo a que más adelante vengamos, vuelvas de nuevo y hablemos de tu libro también. Pues vale, porque te va a gustar mucho ese, para aquí va fenomenal, vamos, te va a gustar muchísimo. Fenomenal. Concha, antes de despedirnos, ¿qué noticia te gustaría dar? Yo te digo, ya sea en el plató de fiestas, si es aquí fenomenal, una noticia que estés deseando dar, contar al mundo. Pues hay muchas noticias, pero bueno, ya que estamos en esta, me gustaría dar la noticia realmente de doble, o sea, la noticia de que Kate ya está fenomenal y que realmente cuente la verdad y digan lo que ha pasado. Esa me gustaría darla, decir, veis, esto es lo que ha pasado, no pasa nada, ha estado mal, se ha complicado, se han tomado unas medidas y ahora está bien. Esa ahora, ahora mismo, esa me encantaría. De acuerdo. Pues nada, muchas gracias por venir y bueno, nosotros seguimos ahora con una tertulia, también tocando un poco de Casa Real y cosillas de actualidad y pues nada, espero que sigan ahí. Gracias. Muchas gracias.